Hola gente de YouTube, estoy aquí en un nuevo video de, bueno, de mi canal, pues obvio Y hoy empezamos con, bueno, un nuevo video de, bueno, de esto no se va a tratar sino de que me ayuden a recordar mis viejos videos Entonces, como les iba diciendo, si ustedes recuerdan cuáles fueron mis primeros videos, comentenmelos, por favor Entonces, no hay nada que diga yo así, o sea, no los voy a corregir si están bien o mal Entonces, bueno, aunque ahorita no los estoy viendo porque estoy haciendo un video divulgando, o sea, que loco, no, que loco Entonces, de lo que ahorita yo quiero ver es de que, si ustedes se acuerdan de mis primeros videos Aunque ya voy a hacer el año con ustedes, empecé creo en febrero, así que bueno Haré, pues bueno, no sé qué haré en ese, bueno, en ese día, porque si no, ay, entonces si no, pues no sé qué hacer yo Bueno, de lo que les quiero decir para que me entiendan Es de que, si voy a estar en ese día, o no, para que esté tranquilo, haga mi video, sin un pedo Bueno, recordemos el primer video, y cómo se llamaba mi primer video Sé de que todos lo conocen, pero bueno Para mí fue de verdad un asco, porque bueno, bueno, bueno No digo un asco mi obra de arte que hice, ¿no? Pues bueno, sí Ah, fue, fue una obra de arte Bueno, bueno, la verdad no Segundo video O segundo video Fue Grand Theft Auto by City Ese nadie, nadie lo tiene que, bueno Nadie lo tiene que rechazar Nadie Nadie tiene que Desconcentrarse en ese video ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros Así que Por eso fue de los segundos Fue uno de los primeros Pero bueno Como sea Entonces, el tema es de que Si fue uno de mis primeros videos Debe de ser uno que han de conocer ustedes Entonces Creo que el tercer video ¿Cuál fue? El peores amigos Que ese también fue un asco para mí Porque solo hablaba de puras pendejadas, ¿no? Puras pendejadas Entonces Como les iba comentando Fueron puras pendejadas Entonces Yo De tan feliz de la vida Que iba a ser famoso Y todo el show De la chingada Pues no, no, no No lo estoy logrando Así que Mejor ustedes apoyenme Para que yo haga más videos O si no, ¿cómo? O sea Ustedes también piensen eso Ok Bueno Ahora vamos a abrir esta puerta Que no se abre Bueno Eh Cuarto video Va a ser Eh Creo que con el vlog de mi hermano Yo no recuerdo bien O sea Fueron de los primeros Y pues bueno Perdónenme Si no los Si no los Recuerdo Entonces Si no los recuerdo Perdónenme En serio Mil disculpas Entonces Si Yo Eh No me acuerdo De mi video Pues Que Que pedo No Que pedo Con eso Entonces Yo diría Yo diría Yo diría Que bueno Eh Entonces Si yo soy malo Eh Haciendo videos Pues comentenmelo No hay problema Yo Yo lo Yo sé Yo voy a Ah Puta Yo tengo que reconocer Mis errores Y Ustedes me tienen que ayudar Así que Por favor Ayúdenme Si no pueden No hay problema O sea Yo no soy de esos cuates De que Soy tan moderno Y que la chingada No Ustedes Díganme Díganme No No tengan miedo Yo no muerdo ¿Qué estoy diciendo? Yo no muerdo Bueno Eh Yo no Yo no salto O sea Yo no hago nada Malo por ustedes Eh Yo Yo Trato de hacer buenos videos Para que Ya ustedes los entretengan O sea O si no como No Solo habrá Muchos gamers Ya conocidos Que Hacen el esfuerzo Para hacerlo Por eso Queremos ayudar Así que Por favor Ayúdenos a nosotros Entonces Un cuarto video Es el vlog Es el vlog De mi hermano Creo Sí Que estaba con mi hermano Creo que Bueno Estamos Estábamos ahí Recién agarrándole El ritmo Al ser youtuber Así que Pues bueno Ese Era el problema De que Aún no sabíamos Así que Era apenas Apenas De Esos primeros Videitos Así que No se preocupen Eh Ahí creo que Hablaba mi hermano Sobre No sé Creo videojuegos O si no Bueno Entonces Pues ya Yo comenté Todo eso Así que No hay ningún Problema O sea O sea No 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 hay por qué Alarmarse Entonces Si ustedes Me quieren apoyar No hay problema Entonces Vamos a ver Si Están Un pedo Pues entonces Eh Por eso les digo Díganme Se los vuelvo a repetir Entonces Acá En el Quinto Vídeo Vamos a ver Fue mi Nueva Intro Creo O sea Ahí íbamos avanzando O sea Bueno Mi nueva Intro No me salía También No fue del todo Chingón Y que la chingada Pero bueno Que puedo hacer yo Eh Que puedo hacer yo Entonces Eh No sé No sé No sé Qué hacer En serio Pero bueno Eh No sé Qué hacer Entonces Por eso les digo Apóyenme Para Hacerlos Reír Sonreír Si no hago todas las cosas Bien que la chingada Ustedes Apóyenme Y se acabó Entonces Si quieren que los apoyen No hay problema Si Yo pierdo En los videojuegos Si soy Fé Como dice Fé No me importa Yo quiero apoyarles Entonces Si quieren Ser Así Como yo Recientemente Eh Ser Ah Perdí Bueno O sea Si quieren ser Youtubers Sigan mi paso Pidiéndoles Solo pidiéndoles No Ser millonario Nada Nada Entonces Bueno Empecé con este video Pues Se preguntarán ¿Por qué Inicias con eso? O sea Quisiera recordar Algo O sea De mis viejos tiempos Siendo Ah De mis viejos tiempos Siendo Youtuber Entonces Pues Bueno Que puedo hacer yo Entonces Fue un Mini Videito Este Con mini Video Así que Espero que les haya gustado Si hice una equivocación En este video Perdónenme Pero bueno Que la chingada Y su puta Y bueno Oh No tengo que decir Malas O sea O sea Soy Bien Grasero Pero bueno Todos dicen De que debes de decir Groserías Pero yo Que es tan locos O sea Hay que decir Tantas groserías Hay que Madurar eso No hay que ser vulgar Hay que decir Esa palabrota Que empieza con V Porque eso Nos faltamos A nosotros Nosotros mismos ¿Entienden? Entonces Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video No olviden Ah Cambio de arma Ah 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 Maldita arma O sea Yo no entiendo Por qué tengo la culpa No entiendo Mer Ryan No entiendo